MÚSICA 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 Ahí en la raza de la pichuela, rico lo regaló Y la tambora perenquera, dominicana ya replicó México, Colombia, Venezuela, la canina de su amantitón La cosa está bien pura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae las hambujas, Ecuador, Vila y Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con posparrita Bolivia viene llegando, Brasil ya está el camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó Y el barrio con la pichuela, Puerto Rico nos regaló Y la tambora perenquera, dominicana ya replicó México, Colombia y Venezuela, en el Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó Y el barrio con la pichuela, rico lo regaló Y la tambora perenquera, dominicana ya replicó México, Colombia, Venezuela, la canina de su amantitón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Papalmás! Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando No sabes lo que estoy sufriendo Te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supo hacerlo así Estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Estaba buscando por la calle gritando Como loco tomando Es que yo sin ti Que tú sin ti Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Que tú sin ti Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Y tú sufriendo en la soledad También tu padre no ha probado esta relación Yo sigo insistiendo en pedir perdón Lo único que importa está tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Que tú sin mí Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Que tú sin mí Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juro a ti Y tengo amor Y ahora otro te da calor Cuando la noche tiene frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Que dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Cuéntale Cuéntale Lo conocí bailando Que soy mejor que eres Cuéntale Que te traigo los gas Que no lo quieres ver Cuéntale Lo conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche La que te traicionó Fue el perfume de mi piel Que te contigo Que ya no tiene excusa Con tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Que quizás tan mal oído Como el llano Fue mi piel de fuego De la pasión Que no le entiendo más Y a mí de tu error Y si es por mí No pidas perdón Digo Que la de ti El que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque con llorar Porque con llorar No se componen Entonces la vida Más de noche Otra Otra noche Otra 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 Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche me puedes ver Cuéntale Cuéntale Lo conocí bailando Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Que no lo quieres ver Cuéntale Que lo conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale Soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale Tú no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale Soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale Tú no lo quieres ver Tú no lo quieres ver Voy a reír Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Voy a bailar Voy a bailar Vivir 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 La 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 Voy a reír Voy a danzar Vivir 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 La 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 A veces llega la lluvia Para limpiar la semilla A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una parada Sorrida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la mía Vivir 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 Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pala? ¡Sofía! ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pala? ¡Sofía! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar... Voy a reír, voy a bailar...